¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te digo conmigo si lo puedes todo Es algo difícil, me dices te entiendo Y no entiendes a veces este sufrimiento Y siento mi silencio, perdónate tiempo Y comprenderás lo de este momento Te tengo cogida Grabada en la mano, aunque no me veas Estoy a tu lado, ayer me empapé Secando tu llanto y en cada caída Soy quien te levanto, tranquila, blanquita Que todo va a ir bien, confías en mí Yo sí seré fiel Te veo tan débil, pequeña criatura Inspiras ternura, te amo con locura ¿Y sabes qué más? Nunca estarás sola Estoy a tu lado, siempre a todas horas Me muero por ti, es tan fuerte el amor Hay que resistir sin miedo al dolor Y sé que te cuesta y me cuesta que sufras Me cuesta que llores, comprendo tus dudas Lucha valiente, escucho un segundo Estaré contigo hasta el fin del mundo Y el mundo no sabe, no entiende en tu rumbo Se apagan las luces, pero yo te alumbro Quisiera abrazarte en estos momentos Y espero que entiendas el por qué no puedo Los clavos me piden que mueva el cuerpo Por eso prefiero estar en silencio Pero es elocuente, niña, te digo Levántate, venga, que yo estoy contigo